Cubano Para los bandos locos Jaime, eh Que se me avisas Echame ese niño Allá Sabroso Juan del Marco en la Bahía Para el chino y cofi El mono y la organización Salsa Metro San Juan de Aragón Ajá Dicen Que ahí va la jeca Llegaron los vasos rojos Hoy nos acompaña el Cristo de los milagros Peñón de los baños Con sabor a Colombia Richard Zorro Ajá Solo para bruscos Ya llegó mi gran amigo Carlos Para Angeli ¿Es Mayeli? Solo a Paola A La Polla A Carlitos Y a mi señora La Miranda Ajá Esa noche desde Galatraco Estado de México Jesús el Borro El Chaparro El Longa Allá en Los Ángeles el Borja El Boxe Chicago Mix Pedro Perea La Cunga La Cunga Ya llegó Jesse Vargas La Cunga La Cunga La Cunga Ahí va a ponerlo Marcito Carlos Carlos ¿Eres tú Carlos? Ya llegaron los cachondos Ajá Sabrosos Una cuña para las flores El niño Víctor Para el ganador Víctor desde Houston, Texas Todos los activos de antaño Hoy nos acompaña Genaro Vamos de la noche Ya a los 9.90 Y su guatita Es Cebolita Y su señora Y se Para el animo Échale pa'l trato a la que siga bailando la señora Carmen De parte de su hijo El Erizo Sí, 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 escucha Ajá Mayra de la Unidad del Rosario Ya llegó mi negro Sabor y Glossy Dale con sabor Hoy nos acompaña toda la banda de antaño Ese tobón Romero, Rubio, Peñón de los Baños Y ahí va el tobón Polita El Gus Hoy nos acompaña Muchas gracias San Luis Sotosí Hoy nos acompaña mi bailador Peratio El Bola Dale con sabor Llegó la banda de Toluquita la media Sonrisas y el tremendo fantasma Para mi niño Uriel Hoy nos acompaña mi niño Uriel Y su casquete de High Gifle Dice Crazy Dix Chicos Conca Sabrosos para Jala Lava Esa noche nos acompaña el famoso Calibra Dice Toda la banda de Prado CKTV Y Tata Ajá Ese ruto feo del 90 Martín Conquera Martín Chaquera Hoy nos acompaña Desde la colonia Montezuma Desde la colonia Montezuma Ay no para mi amigo Israel Para Sigo Alvi Ajá La gente de la colonia Montezuma Para Israel y Sigo Alvi ¿Te acuerdas de Nueva York? Ajá La colonia La colonia La colonia ¿Cómo dice? A la familia Cadenas De parte del burro La doble R Llegó el famoso Cabo Luke Calibondia Poetas de la Sonsa Junior Dico Saldiñal Domingo El Negro Uriel Chicos Conca Si lo paren El Bebé El Martín Pilar El Pelón La Ojo Para Cándida Ayá Para Laura y Porcayo La conga de Corazón Llegaron los cundiameros de Santa Úsla Ajá Y ahí con mi niño Esa noche de los cruagones Ya digo mi niño Sigo del barrio 7, 14, 21 Como Concahuas Y el vómito cayo Pedro Rodríguez Dice Todos los ojos rojos Carlos Daniel Balú Esa es Chaca Ritmo Callejero El Richard El Gustavo Así Ya digo mi compadre El Caballo Ajá Jonathan Giovanni Chicos Malos El Giri El Maestro Chicos Malos Señores de los Baños Ajá Ritmo 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 Ese Pichi Todo el barrio Pobre Yonatan Otro cachito Para que el Peter Baje los kilos Échale pa' atrás Para que el Peter Baje los kilos De parte de ese hermano Lerito No baila Pa' que te descuerte Viste barros Ajá Karen Chicas soberosas VIX Pedro P La Comuna Es así como abrimos Góvenes Esa noche Cosmos 2000 Góvenes Estamos apenas Calentando motones En este programa Tenemos un saludo Y una disculpota Es mucha la gente No alcanzamos a distinguir Tenemos un saludo Para la banda del Bosque Crazy Dicks Echos Y Tlaconga Barrios Unidos Queremos saludar Hoy nos acompañan Luis Aijado Los Matanceros Pepe y el Matancero Mayor Hoy nos acompaña La organización Claudios Está presente El que se toma Las cervezas El Pumba Hoy nos acompaña El perro El chino Y todos los Claudios Hoy nos acompaña El chipote Se sosa La chinita Ya llegó El flaco De oro Ya se te desabrochó El brasier flaco Ya se te desabrochó El brasier flaco Es un ritmo cadencioso Es un ritmo sin igual Si le pones movimiento El mismo tiempo Va a llorar Bueno, mis jóvenes Hoy se registra Ya casi un llano total En el cosmos Queremos saludar A mi valedor El Pantera Hoy presente Voy a dedicar El primer tema A ritmo de salsa Un clásico Muy esencial Para los cachondos Cuántos años De conocer A los cachondos De San Agustín Con mucho cariño Para Toño Para su carnal Hoy presente Vámonos Con un clásico Para calentar motores Este tema Va dedicado Dice Para el Cuernavaca Gabrielito Mix Eric Y el primo Pedro El Micares Y la banda Que viene Desde Cuernavaca Morelos Vámonos Con ese tema Jóvenes Que nos dice Se llama Y se titula Vámonos Con ese tema De Ricardo Ray El tema Que nos dice Bobby Cruz Este clásico Para que baile El flaco de oro Y va dedicado Para la organización Que es el Peraltio Richie Ray Bobby Cruz Suena el piano Suenan las trompetas El sensato Llegaron las dancias Échale Charlie Y ahí va el famoso Más inmortal El Grili Ciudad de las cirámides Y ahí va el sonido El Conde Para Ángel Perea Y tú que decías Que ya no servía Oye lo que dices Oye tú que decías Que ya no salía Ahora mismo mi amigo Yo te vengo a saludar Oye lo que dices Escuché Escuché Oye el sonar de las trompetas Oye sonar las trompetas Oye lo que no sonar Dice Dice Ahí va para el pequeño Víctor Ahí viene Richie Viene virao como bestia Que bonita la maqueta Del sonido de la conga Se lo deja asustado Porque viene Y empezó a partir el pastel Ahí viene Richie Viene virao como bestia Tocando un tocado Ahora el cepillazo Richie Ahí va para Luisito de Trangas Dale con sabor Y empezó a bailar la chinita Para Matanzas Cuba Y ahí va la familia Orocio Para Fejando Para Matanzas Cuba Echa el pierna en las luces Ese bolita Oye que le toca a nuestra vista Esa es una bancada Ahora esas trompetas Organización Drácula Bomba Enadio El Negro Lana Lalo Gus El Cubano Crazy Dix La Compa La Compa La Compa La Compa Dice Y ahí va el famoso Maito Esa noche desde la colonia Martín Carrera Como bestia Tocando un tocado Esa es una bancada en el medio que está el diablo Como bestia Para la nana del flow Ahí viene Richie Viene Virau Esa es una mix Dice Para Jesús y Susy Y ahí va el vos y los osos Para Susanita Y ahí va el vos y los osos Y ahí va el vos y los osos Para Susanita Y ahí va el vos y los osos Y ahí va el vos y los osos Con mucho ¿Qué? ¿No? Oye como dicen El violo Habla bonito Richie Ajá Que ayuda el violo Para Charlie Y su linda esposa Con mucho amor Oye como dicen Toda la banda cachona El barrio Ajá El vaca El loco Para Oscar Inseparables de la reforma ¡Visos! A correr que viene corriendo corto Se soldaron los caballos ¡Dale con sabor! Mira como dicen ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! Amos de la noche en San Juanico Vamos tocando como un bestia Vamos tocando como un bestia ¡Dale con sabor! ¡Ai va para el Richard! ¡Dale el Richard! Toda la banda internacional Zorro ¡Dale el viado! ¡Dale el viado! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Lufita, Melanía Noemí, Miguel Hoyas, el bollo mayor Dale con sabor Para mi esposa Azucena Mi valedor el bomba, Drácula Para Adriana, Erandí Lufita, Melanía Estamos tocando como bestias Mira Richie Ray, le viene a tocar Estamos tocando como bestias Yo te lo juro, no te lo juro nomás Estamos tocando como bestias Estamos tocando como bestias Ya llegó el latín power Llegó la familia Mondragón Estamos tocando como bestias Vamos tocando como bestias Vamos tocando como bestias Para Luisito Mix Y mi haigada Regina Ahí va para el Calidra Organización Boxes Echaré flaco ¡Latin Geek-s! ¡Latin Geek-s! ¡Latin Geek-s! ¡Latin Geek-s! Yo les doy las gracias por la paciencia que han tenido Peruzi a cabina, Peruzi a cabina ¿Qué tal me ha ido? Notaba la ausencia de mi bombón en el camino Así son las cosas cuando te... Bueno mis jóvenes queremos saludar a la UNDG La gente de la colonia Pencil Como siempre con sonido de la conga Hoy nos acompaña mi gran amigo el famoso Splash Y su esposa, la gente de la papelería Marisa 100% mi compadre el panzón No podemos decir su nombre se enoja Tenemos saludos para Víctor, para Eric y la organización Siete Vientos Queremos saludar a los sonidos de sabor y clase para mi negro Para su hija y el casca que le gustan los hombres Para el perro y el piti y para el atriz Cierra mi negro Cierra mi negro ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está el pinche canica? ¿Dónde está? Casca Al ser con su novio Queremos saludar a Peter, Alberto, a Dani, al giro, a Karen y a Mariana Tenemos saludos para el famoso Pantera Vamos a saludos, vamos a saludos, rapidito, rapidito Para Víctor de los Siete Vientos Tenemos un saludos para Gabriel, para Eric, para Pancho Para El Chuso, para Chiles, para Pablito, la familia campeona Hoy para Pablito García Para Chetos de la 182 Organizaciones unidas y fieles a Pedro Perea, la conga Desde Toluquita, la organización Boxer Organización Malonas, Gonzalo, Cromotita Club California, Ojo Rocos El Cali, Draco, el Sur, Lorenzana El Marino, el Capu, Daniel, el Chaparro La conga de corazón Queremos saludar a Carlos y a Araceli Araceli, te estoy diciendo que la ciudad se llama Araceli Ay no, Nayeli Para Carlos y su esposa, Araceli Que nos acompañan Para Jesús y Susi Que nos acompañan desde Galatlaco Que pinche miragota tengo, eh Para Jesús, que voy a andar usando letra Ya se veis, bol Bueno, no es cierto, aquí tenemos un papelito Saludos para Jesús y Susi, que presentes Tenemos saludos para Víctor, para Censosa Y Anel desde Saltiguelto Pilejo Tenemos saludos para la organización Sonrisa La gente de Campaia Tenemos saludos para Doña Lupe El Percho, El Rábano, El Prillis, Eduardo La Guapísima Zoe Y la banda de San Lorenzo De Otimigo Acá Que nos acompañan en ese programa Jóvenes, continuamos Hoy saludamos a la gente que nos acompaña En ese programa Vámonos con un clásico Y va dedicado esta grabación esencialmente para mi gran amigo Richard La organización Zorro Muchas gracias por su detallota Richard A su esposa Se fueron de vacaciones y de luna de miel A Francia A Roma, Italia Y cerraron en Xochimilco Ah, se fue solo con su hermana Ah, pues con razón Pues así se alcanza Y vamos a la señora Pues así ya no alcanza Un saludo para el Richard Que nos acompaña de la organización Zorro Con mucho cariño La conga para su esposa El Grin, el Imortal El Jairo, el Tornas El Miguel, el Terce, el Ganario Y las chicas malas En Ciudad de la Ciudad de la Grecia Vámonos con este tema que nos dice la grabación que lleva por título Vamos a bailar con el trigueño Ray Pérez Desde Venezuela Y su presidente Son el piano El trigueño Naciste en Barcelona Me fuiste a Maracaibo Échalo, Marcitos Salta loca Que estábamos esperando Quisiera mucho tener Llegaron los imágenes Llegó la banda de la colonia de los autores Como salsa y sabor Y ve como yo gozo Aunque tú fuiste de mente De eso no queda nada Ray Pérez toca tu piano Que el Rima se va a cantar Y para que todos oigan Que lo que digo es verdad Para el sonido Splash Y Misterio Cubano Que ahora vamos a gozar Ese piano para mi me lo doy Es el Chimilco Que Oriente nos llegó Ray Ajá Dale con sabor Ese chango Mi compadre Mix Pedro Pérez La compa Gracias compadre Ya llegó el famoso Mocampo Desde la zona sur Allá A cabrón Desde Puebla Union Union Bala Charal Arlega Ya llegó Juan Diego Desde Puebla El hombre de las 16 operaciones Ya no me hace falta una Richard Gustavo Los regañados Para Víctor y los vasos rojos Llegó Gaby Y la chica Mamey Y la chica Mamey Vaya Ah si Ya llegó la Fanny Ajá El griso de los milagros Ya llegó Don Bolas Ajá Ese Chalisky Ajá El bola Dice Gana el piano Caigo mi niño Los iris Aqueles de Colones Todos los car wash En la calle de Colones Mi valedor el negro El snitch Los amigos de la pobredad del barrio Cabines de Morelos Mix Pedro Pérez La compa Ajá Todos los activos de antaño En alta Échale el cepillado Para el tata En silla de ruedas Pero llegó El tata También en silla de ruedas Son bolas Ah si Llegó caminando Ajá Y onada Giovanni Chicos malos Ya llegó la chica conga Desde hace como 400 años Mix Pedro Pérez La Cumbra Gustavo Sesosa Evelyn Oscar Lugla Lugla Allá Ray Pérez De Venezuela Ay no para que se peine Como Jai Hitler Para mi niño Dice Allá Dale con sabor Paragreo Adriana La Muñeca La Meximanía Beto y Eli Colonia Popular Santa Teresa Llegaron las comadras del sabor Hoy nos acompaña Edgar Su sobrina Hoy nos acompaña Edgar Gana con sabor Palpandar y el Galidra Doño Cone y el Chaparro El Cabo y Luis El Diablo y Sansoso El Pumba Claudio Mix Pedro Pérez La Cumbra Dice Sabón Ya llegan los trinqueteros El famoso Belitos Mayra de la Unidad de Rosario Hay no para la guarita de la Ramos Mix Pedro Pérez La Cumbra Dale ese piano para Juanita de Iztapalapa Ninja Lady Y el Ovalcín Hoy nos acompaña Tadeo Mix Y Sesosa Iraí La Conga de Corazón Llegó la familia Rodríguez El Foz El Pansas El Sansón El Pionica El Perro Osos de Santa Mariana Divita El Xoco El Giri El May Toda la organización Chicos malos Ahí va Ahora esas trompetas Dice Ajá Hay no para el Ramiro Gonzalo Galazlaco Llegó la gente en el sonido La nueva voz Ajá Ahí está bailando mi compadito Kirly Zárraga Pedro Conga de Corazón Ese bola De radio Ese tema que nos hizo la grabación de Ray Pérez Es Riguello Oye ¿Por qué duermes Cuando debes Estarte bien? Despierta Que el mundo les ofrece Tantas maravillas ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir Con tu prójimo? No sabes tú Que quizás Ese mismo mañana Te puede ayudar Vamos todos A gritar Por la paz Y que haya amor Y amistad En este mundo Y dice Vamos a mandar un saludo Y la más ordina De las bienvenidas Para mi valedor El Pellayo Y valedor El Itin Y para el famoso Chobi Hoy en este programa Tenemos salud Para el Kiri Para el May Toda la banda De los chicos malos Presentes en este programa Saludos esenciales A la gente Que nos acompaña De la calle De La Paz Hoy en esta noche Saludos cordiales Para los chicos malos Hoy con sonido La coca Bueno Continuamos jóvenes Tenemos un saludo Para el famoso Tapia La gente de San Pedro Mártir Ya presente Con sonido La coca Queremos saludar A mis hijados Los vatos locos Al bocina Al babas Al tontín Al diablo Para Pepe Pistolas Que nos acompaña En este programa Tenemos saludos Dice Para el negro El chango Méndez ¿Qué? Ah el caballo Palibanzote El caime Pepe Pistolas El diablo El tontín Alma Mi comadre La rebelde Sin causa Yanel Y toda la banda Batos locos La banda De las llaves Y Zapalapa Continuamos Tenemos un saludo Para el amigo Rafa Para el lado De la colonia Santanita la Bella Queremos saludar A la gente Del Peñón De los Baños Llegó la familia Samañego Hoy saludos A los hijos De la Bernol Hoy nos acompaña En este programa La banda Burra Saludos A el gollito Para el tiburón Y el bandera Hoy desde Toluca El licenciado Ricardo Y la juventud Manía Hoy nos acompaña Matanzas Cuba Ah, muchas gracias No hubiera salido Un pañal También estoy Escurriendo de abajo Bueno Vámenes Hoy un saludo Para Bernando Nosco Vamos a bailar Para el famoso Pantana El gollito Que ya se está encuerando Porque tiene calor Y un saludo Para el tiburón Y todas sus chicas De Santanita Un gru pinche Bueno Después de este tema Nos vamos con una cumbia Si no se va a desmojar La señora Carmela Va a decirle Que chingapienes Si no ponen cumbias Le mandamos un saludo Para la señora Carmela Hay que le diga A su hermana Lo que estamos diciendo Porque no nos oye Tenemos saludo Para el lube Para el lubito Para la mamita Para la pequeña Melanie Es lanzo Para el Miguel El pollo mayor Y lo mando De pensamientos Para el negro Y los ángeles de colones El moreno Y los ojos rojos Puro peñón De los baños La conga de corazón Una camioneta Con las placas KAN600 De color blanco Una camioneta De color blanca Con la placa KAN600 De favor de moverla Y otra camioneta Otro coche Con las placas J36AEB De favor de moverla Por favorcito Góvenes en tiempo A premia Ahora vámonos Con un clásico El tema nos dice El señor Cuco Valoy Este tema Naciones Salón Cosmos 2000 Y va dedicado Para la señora Anita El señor Slim En la mueblería Del barrio El tema nos dice Ese tema Que te enseñe Las mil maneras De hacer el amor Mix Pedro Perea La conga Echale sabor Ese tema Le gusta el gollito Ese bandera No me digas Que acabas de salir Dice Te enseñe Las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes Ahí va para Jessy Vargas Tu maestro Y el guis Y doyos Con diameros De Santa Úsla Con fanta A la Laura Y por gallo Donde estés Te seguirá Esa noche De ese pueblo De mis besos Dani Sáenz Y hombre Te quemará Para ganas De la carcaña Dice Tu viste mía Ahí va para el guarito Tan solo mía Y eras una chiquilla Y nada más ¿Cómo se llama la canción? Te enseñé Es mi manera Y todo lo que conoces Al hacer el amor Tú no puedes olvidar No puedes vivir Zorros Tu maestro Es sido Dios Oye como dice Para el chemo conga Llegó la gente De San Nicolás Cepiaca Que tú vayas Chamacos 312 Te seguirá Toda la familia Samaniago Y Don Pablito Perea Arcoiris Y ahí con mi malo El perrito Puebla Te quemarás Dice Adiós Dale con sabor Para Arturo Inseparables de la reforma Allá en el cielo Donde Hoy nos acompaña Toda la banda cachona Y su móvil Costa Rica El tripa El gordo El segundo El bizco En un momento No va Toda la banda cachona Porque si Dice Así Si enseñas Mi manera Ahí va para el pinter Todo lo que conoces Al hacer el amor Oye lo que dices Tú no puedes Para el gusto En la calaca Tú no puedes Esse pumba Claudio Mestre Es sido Dios Oye lo que dices Desde los Reyes A mi chicolpa Donde quiera que tú vas ¿Cómo dices? Donde estés Para Karina De la Colonia Pensil De parte de mi valedor El Kiki Con mucho Amor Tu pensamiento Y la pasión Te quemará Dice Dale con sabor Para Yanet Señera De parte de Víctor San Miguel Do Pilego Para ser el amor No puedes olvidarme Tu maestra Sino yo ¿Cómo dice? Que mi amor Como fantasmas Donde estés Todos los ojos rojos Y el recuerdo De mi Ojos rojos De pasión De que Carlos San Miguel Saloneso Laucalpa Para ser el amor Toda la banda de antaño No puedes soltar Para Carlos Y Araceli Maestra Sino yo Dice Ahí se va bailando El cebolita Para Dani Boy Ángel Perea Sonido el Conte Mi compadre Chango Y su beriza Ahí va para Yanet Y el diablo Hoy nos acompaña Mi compadre Beto Se solsa La señora Eli La güerita La señora que no escucha Y de todo se ríe Ya llegó mi bailador Gabrielito Mix ¿Cómo dice? Ajá Cuco Baloy Ese cuncún Ya llegó el pomo Ese cuncún El amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Ahí va para el blanco de oro El amor con fantasía Latin Geeks Donde estés te seguirá Y al recuerdo Para unir chicos con Toda la vida De pasión Mix Pedro Perea La cumbre Fuiste mía ¿Qué? Tan solo mía Ese cubanito Y era Para ser son sesón Y hay nada más Crazy Dix Que bien Y todos los activos de antaño Donde De Tomolas Y el que de todo se enoja Donde Donde Y el que de todo se enoja Donde Tomolas Y siuja El cruñón Como puede Se va a enojar su señora Bolas Que me vas a olvidar Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Ahí va para el pillo Porque si Es la cargalla Puebla Dice Te enseñales mil maneras Y todo lo que yo Hacer el amor Esa noche Para mi señora La verdad Tú no puedes olvidarme Dice Tú no puedes liberarme De tu mal Para mi señora La miranda No me se chupan Es mi amor como un fantasma Dice Donde quiera que tú vayas Donde estés Te seguirá Échale sabor Para Pilar De parte de Eric Siete vientos Tu pensamiento De pasión Te quemará Dice Club del montón S Junior El bala Charal La rabiosa Dice Donde Como puedes pensar Dulce o chistoso Alex Santiago Toño Palab El chato Y la MP Patitas de la paz Tú no vas Porque si Oye como dices Te enseñales mil maneras Y todo lo que conoces Al hacer el amor Tú no puedes olvidar Tú no puedes liberarte Tú no puedes liberarte Caballero Para el Pichis Con todo su amor De mi amor como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés Te seguirá Échale sabor Para Enrique Cuento de mis besos Solo con tu pensamiento Ahí va para Enrique de Balvinas Y donde quemará Dice El grilli El verbo Ahí nos acompaña La banda de Ciudad Pirámides Te enseñales mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidar Ahí va con el vamos Inmortal Maestracina yo Que mi amor como un fantasma Donde estés Te seguirá Y el recuerdo de mis besos De pasión te quemará Te enseñales mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestracina yo Mira como dicen Esos matanceros Para Pepe Y el matancero mayor Y señalos Te enseñales mil maneras Dani Zaya Max Hijos de la calle Puedes olvidarme Tu maestracina yo Tanto linda como estaba Al regreso de estudiar Te enseñales mil maneras Tú no me puedes olvidar Te enseñales mil maneras Por favor Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro qué Tu maestro he sido yo Dale con sabor Luisito Mix Edgar Y mi haigada Regina Reis y Dix Dice Ese perro Familia Laiga Llegó el perrito Mix Pedro Pereira La compra Tu maestro he sido yo Mi tocayo Pedro Rodríguez Con caguas Se va A la lava Mix Pedro Pereira La compra Ese tema que nos dijo Las mil maneras Azúcar Azúcar Mami Música Tenemos saludos a la bandera y la banda Hurra Queremos saludar a Gabi Mamey y la nena de El Flow Hoy nos acompaña Dani, Sayas, Max, Araganes de la Carcaña, hijos de la calle Hoy nos acompañan los cielos del barrio Chevo Tenemos saludos en este programa para Jesús y los valoras Para Carlos y Aracel y la gente de Puerta Grande Allí en la delegación Álvaro Obregón La gente de Calatlaco, el famoso Calibro en el Seopoxer Para Gustavo Nayeli y el hombre de los audífonos, Santa María Chiconautla Llegó a la banda de Cristal Música Queremos saludar a Víctor de la organización Siete Vientos Hoy nos acompaña una organización de hace muchos años Virán amigo Oscar de los chicos Conga Para el Bomba, Belancio, para la gente de la colonia La Fresa y para Nayeli Música Tenemos saludos para los raitones de la calavera El hoy, el padrecito, para Chini, para Waldo, para el Murcio y Carlos Tenemos saludos para el pequeño Iker, su papá, el Gus Siempre la changa, siempre la conga Ahora jóvenes, vamos a bailar algo de la música de Cuba Prepárate algo por cualquier cosa Vámonos con ese tema que nos dice el señor Bienvenido Granda El bigote que canta Bueno, que cantaba porque ya se murió Vámonos con ese tema que nos dice Se llama y se titula Para el Blanco de Oro de Latin Kings Va dedicado para Uriel Para el gordo Eric Armando Chabelo El Mondragón y Vieguito Que son la conga de corazón Latin Power Colonia Muñozuma Vámonos con ese tema que nos dice Vamos a bailar Nada más por favor, sí, por favorcito Vámonos con ese tema que nos dice Ajá Vive como yo Bienvenido Granda Échale sabor Dice Allá Vive como yo vivo Si quieres ser un poema ¿Qué cosa? Vive como yo vivo Si quieres ser un poema Dice el coro Se barra en barra 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 Ahí va para mi niño El hijo del barri Ahí va para la queca Vive como yo vivo Ese es Chacora Dice Bomba Enancio Dice Échale sabor Échale sabor Así perdí al otro Vive como yo vivo Si quieres ser un poema ¿Qué cosa? Vive como yo vivo Si quieres ser un poema Se barra en barra Ya llegó mi baradón Inusión latina Llegó la gente de Texcoco Ahí va para el güerito El cuídate Hablar el pajarito El güerito Y el cuídate Ahora que es que cuídate Para gozar La barra Dice Que barra en barra Que barra en barra Así se me dio Ya llegó la gente de San Felipe Texcoco ¿Cómo dice? Que barra en barra Organización 7-14-21 Como con Caguas Y Fulho Pedro Rodríguez Mix P.O.P. La Cúmica Hoy nos acompaña la innovación conguera En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera La Sonora Matancera Allá Échale al piano El pite El fresón Hace el rostro de mayor Ahí va Maratoño y Aurelio Ese panda ¡Fuebla! Hoy nos acompaña el pub Su canal Amole Todos los activos de este Xochimilco Vive como yo vivo Si quieres ser un poeta ¿Qué cosa? Se va a reembarra Se va a reembarra Javier y Eri Chetos en la 182 Vive como yo vivo Para gozar de la Habana Dice Organización Sonrisos El tremendo fantasma Dale con sabor Para Sonido Tropical Carioca Dice Vive como yo vivo Si quieres ser un poeta ¿Qué? Vive como yo vivo Si quieres ser un poeta Sabroso Hoy nos acompaña Sonido Santanero Para Sigo El Santanero Junior Arlington Texas Vive como yo vivo Vive como yo vivo Para gozar de la Habana ¿Qué cosa? Vive como yo vivo Para gozar de la Habana Sabor Que va a reembarra Que va a reembarra Que va a reembarra Así se vive la vida Así se goza mi hermano Que va a reembarra Que va a reembarra Si, Chipote Si Esa chilita Que va a reembarra El Buda de los Budas Era veinticinco Puebla Vix Pedro Pérez La Habana La Habana Que va a reembarra Esa chilita Que va a reembarra Esa chilita Que va a reembarra Para la banda cachonda Vix Pedro Pérez En el año mil novecientos veinticuatro Nace a la vida En Matanzas, Cuba Junto a un punto Que haría la historia La Sonora Matanzera ¿Quién? La Sonora Matanzera Para Víctor Houston Tagas Ahí va para las Las chicas Allá en la bandera Y para Víctor Allá Que va a reembarra De otra vez Para vos Así se vive la vida Échale a ese piano Para que baile y ve Latin King Mayor Que va a reembarra De otra vez Para vos Dale con sabor Pepe Mix El Matanzero Mayor Los Matanzeros Que va a reembarra Que va a reembarra Sabrosos Que va a reembarra Para la señora Pascuala Con mucho amor Desde el cosmos Que va a reembarra 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 El Junior, el bala, Juan de Guido, Baira Mendoza ¿Ya está chupando Luisito? Mix Ah, sí A la lava El Slip Hace pa' acá Luis Eso se pega ¡Vaya! Y a nadie el diablo ¡Vemos papás! Llegó Mario Mendoza De San Juanico Sonido magico Mix Pedro Pérez La compra ¿Ya? Que nos dijo la sonora matancera vive como yo Sí, bombón Sí, sí Montolón, camarada, mi son Montolón Montolón, camarada, mi son Montolón Bueno, pues tenemos un saludo en este programa Para el famoso negro, para Uriel de los Chicos Coca Contro cosas buenas Se lo dedico a mi gente Montolón, camarada, mi son Montolón Ay, pero mira que rico mi son Montolón Montolón, camarada, mi son Montolón Continuamos, jóvenes Queremos saludar a toda la organización de los Vasos Rojos Hoy nos acompaña Cristo de los Milagros Para Fanny y para Gaby Saludos esenciales Tenemos un saludo para la organización de los Pollos La Banda de Pensamientos en las Buenas y las Malas Ecocongueros Tenemos un saludo para Marco de Ilusión Latina La gente que nos acompaña de su ilusión latina Muchas gracias Nos hacen siempre el favor de estar presentes con nosotros En la zona de Texcoco Todavía no acabo A ver que mandes un saludo para tu vieja y nada más se lo manden a aquel No, 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 ni vieja tienes Tenemos saludo para Marco de Ilusión Latina Para el garba, 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 garba Son dos Adriana La gente de San Felipe Texcoco Hoy nos acompaña Matanzas Cuba Cordiales saludos a la gente del Millón de los Baños A la Yoni para ver, para el Cocol El Chapulín, Hechuza Para Pablito García Para el Largón, para el Chilis Y la familia campeona La Conga de Croso Hoy nos acompaña de la calle de Cuernavaca Toda la organización Que el día 15 de septiembre Confirmado sonido Echos Sonido La Conga Con la organización Fantástico Señor de los Baños Confirmado todo free, todo gratis Echos La Conga Organización Fantástico Echos La Conga Hoy nos acompaña mi pareador El Richard Su esposa La banda internacional Zorros Salud para mi valedor El Panda Para su esposa Pascualita Hoy presente Marcas Luz El Canario de Ciudad de la Cirámide Saludos a la Felicitando a la organización Crazy Bigs Mate, Marra, Hombres de Negro El Borrego El Toro Y toda la banda de Gizal Tenemos salud para Paquito Para Vero, para César Y para Paulina La gente de Santa Fe Góvenes, continuamos y vámonos con este tema Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice el señor Willy Rosario Abajo las luces, ese tema lo vamos a bailar suavecito Y nos dice saludos esenciales hoy para los cachondos Un disco recuerdo El tema nos dice Eso nos dice el señor Willy Rosario Anuncio Clasificado Dice Mix Pedro Pérez La banda Dale con sabor Quiero una chica sencilla Que me ame con ternura Sabroso Amable, buena y bella Locos de la Nuestra Chamacas sin corazón Chamacos de Satanás Por eso he puesto la luz Pacheco, Joan Amarilla Norbe y Tlacoacha Emily Rossi Déjame por favor Si un día es un poco mejor Quiero un amor romántico Que me ame dulcemente Quiero un amor patónico Quiero un amor diferente Dice 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 Anuncio Clasificado Tenemos saludos para el largo de ese Cuernavaca, Morelos Dice Mix Pedro Pérez La Cura Dice Dice Ahí va para la familia Orozco Para Fernando Orozco Dice 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 Amos de la noche Genaro Para Carlitos Y Araceli ¿Qué? Dice 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 Nuevas metas Ahí va para la queca El amor Quiero un amor telepático ¿Qué? Con el poder de la mente Para Puertas de las Onzas Junior Bingo Salviñato Vinego Dice Dice Ahí va para el negro Y se tosa Nancy Dice 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 Me encuentro solo y sin amor Toda la banda cachonda Ana Laura, Edi Porcayo Dice Yo no confío en las chicas No sé si alguna es sincera Por eso he puesto una nube Por tu carisma y tu estilo Eres lo mejor de los amigos Oscar, Jorge, Eduardo, Octavio, Coro, Cuero, Rafael Azael Chicos, conga Sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor divertido Dice Dámelo Al tanto sea posible Dámelo La soledad me tiene Dámelo Escribido, llama por favor Dámelo Ahí va para el Willy Toda la organización Gince y Cuernavaca Dámelo Dice Me encuentro solo y sin amor Ahí va para Juan Dieguito El Junior Dale con sabor Dámelo Para mi gran amiga Mi valedona de Yanni Dámelo Chicas malas Allá nos vemos en su aniversario Mics Pedro Perea La Cuna Dámelo Que sus besos sean cantantes Dámelo Nani De la organización Las Gavies Oye como dice El Viter El Erizo Contento La señora que no escucha los saludos pero se ríe Mírala Ahí va para la señora Carmela Dile pa' quién No sabe Quiero encontrar a una mujer Dámelo Ahí va para la güerilla Mics Pedro Perea Dámelo Dexcojo El Voces El Palsas El Sansón El Violinas El Cerro Los Osos Anuncio Clasificado Mics Pedro Perea Y viene a rodar Para la Si quieres amigo mío Llegar a viejo No bonches todos los días Porque no es bueno Busca siempre en los ancianos Un buen consejo Sé sencillo, buena gente Y sin complejos Queremos saludar y dar la bienvenida A mis aijados Una de las organizaciones La más grande Si no es la más grande A nivel Ciudad de México La organización de los Zonis San Juan de Aragón Ah, ah, ah Ay, güey Viene el larguello Saludos esenciales Será mi valedor El larguello Eso Pero si tú quieres amigo mío Queremos saludar a las chicas De los ojos bonitos Mariana De Teca De Pantel Bander La Delincuencia 190 Tenemos saludos Dice para el Mocho El Temo El Brian El Lechón El Woody Axel Y la banda de la Marrana Llegó la banda de la Marranera Aquí en la Magdalena Michuca Queremos saludos Dice desde la Cuna Salca Con nuestro Sola Razón Pedro Perea Torres De la Cuna De Corazón Víctor Castro Veniendo a los baños Queremos saludar Al Calidra Al Pantera Y a Jesús La familia Díaz Alejandro Díaz Sus hijos Leida Belén Vicky Alexis Charlie Y la Jefa De Jefas La Señora Criseta El Calaco Dice Y su esposa Eli Para el famoso Cungunio Valedor El Richard De Los Zorros El famoso Danny Boy Bueno Le voy a mandar Un saludo inesencial Para mi señora La Miranda Que hoy Le trajo el pastel A la organización Crazy Rich Y no se anda congelados Compró un pastel De 40 Tranquilos Igual que ella Queremos saludar Al ingeniero Abogado Hoy presente Ricardo y la Juventud Manía De CMTP Que es el Estado de México Bueno pues jóvenes Trae sus lentes A ver levanta la mano otra vez No llega viejo El que es mala gente El que no pone con celo No llega viejo No llega Lo malo de mi mundo Ahí va para Eri y Ricardo Para Eri y Ricardo Ahora si le dinamos Queremos celular a Fátima Para Isel De su papá El Capu La Conga De corazón Vámenes vámenos Ahora cerrar El primer compacto De la noche De sonido de la conga Esa grabación Es una descarga Para que bailen Los románticos Y bailen Los que Hacen la rueda Los juntos de baile Vamos a bailar Ese tema que nos dice Vamos a dedicar Ese tema Para los matancerómanos Para los matanceros Que nos acompañan De la colonia Campestre Aragón Vámenos con ese tema Para que bailen El placo de oro Y el tema nos dice Se llama y se titula La descarga Del bomboncito Suena el trombol Dice Y voy a dedicar Ese tema Esencialmente Para mi valedor El Liti El Bellayo ¿Cómo se llama el gordito? El que parece De la familia nuestra Parece que viene de Italia Ah y el Chobi Parece que vende pizzas Allá en Italia Vámenos con ese tema Que nos dice La descarga Del bomboncito Suena el trombol Ese babita Vatos locos What's up El bocinas De la cocina Abrazo Se abre la rueda Dice Ahí va para los cachondos De la salsa Sabor Llegó mi balador El mamita El bocinas El Dondín El Diablo Dice Pepe Bisolas Ajá El Pagarito, el Chango Jaime E Y el Iván Soto Sabroso 7, 14, 21 Como con Caguas, ninguno Pedro Rodríguez ¿Cómo se llama? Dice Pococito ¿Qué? Llegó la banda de la llave Izabalapa Peñón de los Baños Pococito 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 hará que tú lo bailes Ahí va para el pillo, a la gáñese la carcaña El Dondín Locos de la neta Chamacas y corazón Chamacos de Satanás Pacheco Pacheco Joana Amarilla Norma Pococito La guacha Emily Rossi El bombón Pococito Sabroso Pococito 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 Pocito Calerviano ¡Calerviano! ¡Ese es Rujo! Martín Carrera Para el Guerra Su avión, el caguabo, el cuare, el celigón y el famoso carlaco. ¡Bamba! Dicen que se pasa Puebla. La gente de Tipiaga, Chemojonga, Chabacos 312. Dale al piano para el capo. Barra, Ramón, Román y Fernando, Curiel y El Chueco. Toda la familia Somaniago. ¡Bamba! 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 Dale con sabor. Ahí va para que baile el famoso chipote. ¡Bamba! Dicen. ¡Allá! ¿Cómo se llama? ¡El bomboncito! ¡Pare la brisa! ¡El Kimes, Ulises, el negro, el vacario! ¡Ayer el diamante, la banda incorreguible de Panamá! ¡Bamba! Me golpea La Cura. Oye como dices, ese perrito, San Matias Cocoñota, dale con sabor. Organización Los Onis, mis aigados, el compadre, Roca, el Arguello, para Juanito Cuadra, Chucho. Ahí va para el cabezón de los Onis Popocito, que yo te traigo Popocito, mi Popocito, tan sabrosito Hoy nos acompaña Razzelli y mi amigo Carlos Delegación Álvaro Obregón Popocito, a bailar Ahora ese piano, Popocito, Popocito Y sobroso, Popocito Mi Gómi, Gómi, Gómi Mi Gómi, Gómi Arrapa allá, arrapa allá ¡Dice! ¡Carre! ¡Carre! ¡Dale al piano! ¡Y con ustedes, diferentes! Matemarra, hombre de negro, toda la banda de grisal Todos los valoros de Jalapaco, Jesús y El Morro Chaparrito y Longa, Los Ángeles y Alimonia Todos los valoros de Chicago, Illinois Claudio Venatio, Bomba, Drácula, Lalo 990 Dale con sabor al diablo Organización Salsa Metro, San Juan de Oregón Chino, Cofiboro, dice Hoy nos acompaña la organización de los vasos rojos Paragati, Fabi Ese griso de los milagros El gris, ciudad de las cirávides El caballo y el gollo, el chati y el bandera Ese tiburón, dice Toda la banda burra Mit de tropea Hola, tenernos, nos vamos ¿Qué va, que va? Gana con sabor Ay, no saco más el bolita Dice La machina Tú chúpale Ay, no para la placa Dale con las manos Dale con las manos Chula la tarola Esa descarga para los gaitanes de la calaca Ereloi, el padrecito El campo Dice Ahí va para el bus de la calaca Echale, Charly Ese guanito Expones Club Los Compadres Dale con sabor Dale con sabor Ese Dani Boy Oscar Arturo Arturo Llegó el barrio de la Mercedes Ahora dale a la descarga Vamos Vamos ¡Cállate! 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 ¡Ajá! ¡Besito! ¡Besito! ¡Há! ¡Besito! ¿Besito qué? ¡Besito! ¡Así! Dale con sabor Doño Coño y el Calidra Florey y el Bu Endata La Chavis Borgallo Analaura Cabo Banderas Niño Ocampo Shogged Peruzzi Oye cómo dicen Vicks Pedro Pérez La Convera Ocorrocos Balón Carlos Chaparro Todos los cielos del barrio Chemo El Junior Que mala Mira cómo dicen Ahí está mi compadre Chango Dice Sosa la güerita Ay mi coñada la china Para la señora Eli La güerita Y la señora que no escucha los saludos Pero se ríe Dice A ver qué dije Sabó Dice Pedro Pérez La Convera La Convera La Convera